Silvia Durán, vecina de Bajdambú. Mi proyecto es repostería, es todo para eventos especiales, reuniones, fiestas y todo lo que gusten. ¿Hace cuánto inició con este proyecto? Hace más o menos seis años. ¿Y cómo ha ido desarrollándose y en qué le sirvió este curso? Ah, en desarrollo personalmente y económicamente también, ha sido muy importante para mí y para mi familia. ¿Ha podido salir adelante? Sí, gracias a Dios he podido salir adelante con el proyecto. María Montero, vecina de Santa Cecilia. El proyecto mío es todo decoración de casas, lo que es cortinas, de baños, sobrecamas, todo lo que tenga que ver con la casa. ¿Hace cuánto comienzo? Tengo tiempos, pero que lo hice así en serio hace como aproximadamente un año. ¿Y de qué le sirvió este curso que recibió? De mucho, porque se acomoda uno con las platas y eso así. ¿Hasta dónde quiere llegar como empresario? Lejos. Sí, lejos. ¿Económicamente le sirve este proyecto? Sí, claro. Porque yo pienso que uno aprende a ahorrar y aprende cómo administrar la plata. Ellas son dos de las mujeres quienes participaron este jueves en la Feria de Mujeres Emprendedoras, que se llevó a cabo en la Escuela Pedro Pérez Celedón. Ellas son un grupo de mujeres a las cuales, por medio de la Universidad del TCU, les di un taller para finanzas familiares. Entonces decidimos, para hacer el cierre de curso, venir acá y ofrecer todos los servicios que cada una de ellas nos da. ¿Cuántas muchachas están participando y en qué especialidad? En total, todas eran 23. Actualmente las que tenemos son más o menos 10. Vienen desde venta de comidas, servicios que ellas ofrecen de manicura, también venta de ropa y venta de catálogos. El grupo de mujeres participa en diferentes programas de la Casa de la Mujer. La intención era que aprendieran a salir adelante con sus negocios. Era para enseñarles a ellas de qué forma podían llevar un presupuesto sano, de cómo llevar las finanzas familiares y cómo llevar las finanzas del negocio. Que cada una tuviera por separado su fin y que al final pudieran aprovechar que el negocio genere y que le puedan seguir invirtiendo. ¿Cuánto tardó esta? Fueron 20 horas en total. Tuvimos un mes completo y todas asistían una vez a la semana. ¿Me decía usted que estas son mujeres que están relacionadas con la Casa de la Mujer? Sí, correcto. De hecho, yo acudí a la Casa de la Mujer. Ellos me dieron la oportunidad de poderles dar el taller a las muchachas. Todas han participado, tanto de talleres de la Casa de la Mujer como también en Limas, que les ha dado apoyo para que ellas puedan montar sus negocios. ¿Ahora qué viene? La idea es poder hacer giras por escuelas. Entonces les pedimos que nos abran las puertas para poderles llevar a estas muchachas trabajadoras, que no solamente es ir a vender sus productos, son muchachas que van a llevar sustento a su hogar. Entonces la idea es poder hacer esa gira con escuelas, colegios que nos inviten para poder ofrecerles los servicios de ellas. En el Centro Educativo afirman que apoyan este tipo de iniciativas. Tenemos a las mujeres emprendedoras de la Casa de la Mujer, con variedad de productos, tanto alimentos como vestuario y les ha ido bien. Ojalá que otras instituciones les abrieran las puertas para que ellas mismas puedan salir adelante, ¿verdad? Con sus empresitas. Es importante. Importantísima, porque son generaleñas, son de nuestro cantón. Estas mujeres quieren visitar más centros educativos. Para coordinar pueden llamar al número telefónico 72 00 73 00.